La entrevista, un invitado especial cada día. Cristianos, bienvenidos a nuestra sección de La Entrevista. Tenemos un invitado muy especial esta noche, un emprendedor nato. Y quiero que recordéis nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Grupo Aristeo. Estamos transmitiendo desde Facebook Live y estamos hoy aquí en la 91.4 de la FM de Radio Tentación en Aristeo 3.0. Pensé que venía una canción, fíjate tú. ¿Vas a sentir esto? Como les decía inicialmente cuando abrimos el programa, pues les estábamos comentando que teníamos hoy la visita de un emprendedor, un empresario que forma parte de esa nube, de ese hormigueo de pequeños empresarios, las denominadas pymes, que son los que constituyen la vida económica, la base de cualquier país que se precie de tener un capitalismo sano. Y en este caso, pues como en cualquier otro país, que como les decía, se precie de tener un capitalismo sano, pues los pequeños emprendedores son los que forman esa masa que le da sustancia al circuito económico y que pone a funcionar el dinero. Las grandes empresas cumplen con un cometido, pues, importantísimo, pero hay que prestarle atención a estos chicos jóvenes, incluso que no han cumplido los 30 años, como nos ocupa, en nuestro caso, el día de hoy, Roberto Díez. Por cierto, un apellido bien interesante, bueno, recuerda a Carlos Cruz Díez, artista venezolano que vive en Francia, que estuvo, su hijo estuvo hace poco acá por el Festival de Arco, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un joven que, datos interesantes, número uno, no ha cumplido los 30 años, número dos, es hijo de empresarios provenientes de Guadalajara y de Alcalá de Nérez, que es su ciudad natal, número tres, está sentado en Leganés, número cuatro, nunca ha sido empleado, tú siempre has sido emprendedor, ¿no? No, empecé, empecé también la vía laboral como empleado. Pues él nos va a contar cómo fue que dio ese paso, o sea, de tener cultura como empleado a convertirse en empresario, porque eso es un riesgo, y un riesgo bastante fuerte. También Roberto nos va a hablar, porque no todo es color de rosa, yo siempre recuerdo aquella canción, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Porque Roberto también ha dado sus transfies y se ha caído, pero lo más importante, y él nos lo aconseja y nos lo dice, bueno, que sí que te vas a caer, pero por Dios, levántate y sigue, y él nos va a contar su experiencia. Así que Roberto, ¿quién lanza la primera pregunta, Estela? Yo, yo, yo. Así me gusta. Voy a preguntar, las mujeres, acción con dirección, chicas. Así me gusta. Vamos allá, dice. A mí me gusta que me manden, ¿sabes? No, ya estoy saboteando la internet. No, mentira, primera pregunta, Roberto, atención. Atención. ¿Te consideras un emprendedor? Me intento considerarme un emprendedor, lo intento. Bueno, pero cuéntanos un poquito, cuéntanos quién es Roberto 10 y por qué te consideras un emprendedor, cuéntame. Pues mira, me considero emprendedor, hubo un día en mi vida que decidí ser emprendedor porque estaba cansado de que, de cierto modo, siguiera un sueño de otra persona, que no siguiera mi sueño. Entonces me levanté y dije, ¿qué hacer? Vamos a emprender un negocio. Empecé a buscar por internet los negocios más rentables que había, los negocios que daban un dinero, que habían fracasado y demás. Cuando de repente vi Yoigo, vi que era una empresa que llevaba ya un tiempo funcionando, unos años funcionando, y vía que estaba, digamos, un poco coja, faltaba un poco calzarla. Pasaron un par de años cuando yo la cogí y ha empezado a crecer ahora. Hemos empezado con la fibra y es el momento de que está subiendo día tras día esta empresa que se llama Yoigo. Me encanta Yoigo, yo tengo todas mis líneas en Yoigo. Mira, otra pregunta que te vamos a hacer, fíjate. A mí me encanta Yoigo. Yo he pasado por todas las telefonías a vida y por haber aristianos, Movistar, Vodafone, Oran, ya no sé ni por cuál voy a pasar. Pero sí que es cierto que durante dos años tengo Yoigo y es fantástico. Quiero que me cuentes esa tienda de Yoigo de Leganés, qué significa para ti, independientemente de la palabra emprendedor, qué significa esa tienda de Yoigo que creaste con tanto amor. Significa mi futuro de vida, la verdad, porque es por la que lucho todos los días, por la tienda en la que sí, que espero que me dure toda la vida y la que me dé los frutos del futuro. Pero cuéntanos un poco qué haces en esa tienda de Yoigo. Yo lo que hago es fundamentalmente intento enfocarme en el cliente, ser especializado, ser especializado en algún modo, destacar. ¿Cómo? Intento que el cliente se siente como un amigo, como en casa, ¿vale? No son un número de teléfono, son, por ejemplo, Estela o son algo más. Yo soy amiga de Yoigo. Por supuesto. Ser algo más, ¿vale? En su vida. Entonces, en Yoigo te relaciona a ti mismo, ¿vale? Te buscan, buscan tu nombre, buscan, oye, vamos, oye, perdona, ¿está ahí Roberto? Si no estoy yo, no puedo entrar, ¿no? Qué guay, está genial. Ahora, en este mundo del e-commerce, de los negocios en Internet, sigue estando vigente el teta-teta, el vis-a-vis, o sea, el cara a cara con el cliente. Sí, y es más, hay gente que lo busca, o sea, hay gente que todavía sigue buscando la tienda de barrio, típico que está detrás de la barra y te dice, oye, mira, ¿me va a pasar este problema con el móvil? Venga, trae, ven, que yo te lo arreglo en un momento y eso detrás de un ordenador no lo tienes. Claro, eso yo te lo digo porque conozco en profundidad. Pero háblanos, Noé, te iba a hacer una pregunta de un proyecto, nosotros a los que manejan las start-ups, nos encantan las start-ups, ya no sé si es start-ups o start-ups o start-toperos, ya no sé ni cómo se dice, pero fíjate, a nosotros nos encantan los start-toperos. Yo sé que físicamente tú tienes una tienda que está en el pasaje de Plaza España de Leganés, en el centro de Leganés, quiero que, por favor, tomen nota el número de teléfono, Roberto, ¿recuérdanos cuál es? 91-340-8243 Despacito, que los aristianos esta noche, si no beben café, no se saben y no apuntan ahí. Tú dímelo otra vez. 91-340-8243 Oye, escucha, pues bueno, os invito a que visiten la tienda de Roberto en el pasaje Plaza de España del centro de Leganés, que él nos va a atender con mucho amor y le va a dar las mejores ofertas que tiene yo ahora mismo en la fibra óptica, que luego se va a cambiar de domicilio esa tienda, por cierto. Pero quiero, Noé, tú le ibas a preguntar algo sobre start-toperos y sobre un negocio que él tiene en mente para seguir emprendiendo este chico que no sé qué va a hacer, fíjate. Sí, que no solamente el área de telefonía es la que está manejando Roberto, sino que también se ha aventurado, porque como decíamos anteriormente, pues emprender siempre es aventurarse y él tiene en la cabeza una idea nueva. La tiene en la cabeza porque comenzó siendo una tienda física, pero ahora la está transformando en una start-up, es decir, en un negocio 100% digital. Y quiero que nos cuentes tu experiencia. ¿Por qué si ya tenías la tienda física, una tienda de deportes, no vas a hablar del producto que estás vendiendo, ¿por qué si ya tenías una tienda física has decidido pasarla a una start-up? Llegas a la gente que quieres, o sea, llegas realmente al cliente que deseas. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías llevan a esto, a la compra online. Entonces la gente de 18 años, 19 años, 16 años, 17, esa gente ¿dónde compra? Mira siempre internet. Entonces el deporte hoy en día son a partir de 18, 30, hasta los 35, empiezan a correr, running y demás. Entonces ¿qué pasa? Que esa gente lo busca siempre internet. Va a buscar todo a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, con anuncios, siempre con el tema del Big Data, como ya hablamos anteriormente. Claro, entonces lo que estás demostrando es que existe un estudio de mercado, obviamente, si sabes que tú... Claro, tanto igual como empecé con un Joico a hacer un estudio de mercado para ver en dónde enfocarme, ¿vale? Para esto también estoy haciendo otro estudio de mercado. Son dos diferentes formas de vender. Uno es la tienda de barrio, ¿vale? Digamos. Y otro es el start-up. O sea, yo no voy a ver al cliente, yo no voy a ver al cliente, pero el cliente tampoco necesita verme, porque él va a comprar una prenda. Entonces lo que quiere es que le llegue a su casa, que la tenga, que sea bonita, de buena calidad y que no falte. Eso me gusta muchísimo ese tema. Ese tema de los start-uperos, a mí me fascina. Pero escúchame, Roberto, está claro que la tienda física te salió mal, pero luego te has convertido en un start-upero y que además te tienes que formar. Sí. Porque la formación es muy importante. Cuéntanos un poquito sobre la formación de Big Data. La formación solamente se basa en online, porque lo que es en cursos presenciales hay pocos, ¿vale? Pocos y caros, al fin y al cabo. Y somos emprendedores. Los emprendedores tenemos que ir al low cost. Low cost puro y duro, ¿eh? Low cost puro y duro, chicos. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer hoy en el día es cursos online, aprender autodidactamente, porque no queda otra. Pero siempre formándonos. Yo estuvimos en el Salón de Empresa, Noé, Raúl y yo, y una de las entrevistas que nos gustó mucho, que luego la sacaremos en gruparisteo.com, es la de Joaquín Danvila, profesor marquetiniano. Y la verdad es que agradezco mucho a Danvila las palabras que nos dedicó a Grupo Aristeo, porque hablaba de la formación marketing digital, ¿verdad? Sí, y hablaba de eso precisamente, que era para, tú puedes alcanzar un sueño, en principio tenías que tener también una formación constante. Ahora, lo interesante de Roberto, para que entendamos algo, es que uno todavía tiene la concepción antigua, ¿no? Antes del mundo digital, de que la formación tiene que hacerse a través de cursos regulados, por programas oficiales, presenciales. Digamos, una concepción como muy universitaria, muy de academia. Y sin embargo, tú dices que eres autodidacta, pero al final de cuentas, ¿has seguido cursos online o es que tú te pones a curtir e investigar? Yo investigo y aparte cursos online, porque son temas nuevos, todo es muy nuevo. Incluso hoy en día siguen saliendo nuevas cosas, son unas formas de aprender y demás. Entonces, como no te guíes un poco, no vas a ir a ningún lado. Primero tienes que tener una base, o sea, un curso, al menos, para poder moverte en este mundo. Es más, si yo todavía no he sacado el startup en funcionamiento al 100%, es por eso. Porque hasta que no aprenda yo, no voy a sacarlo. Claro, eso, a mí me encanta tu espíritu, Roberto, sabes que amo Leganés, Noé también. Y otra de las preguntas que queremos hacerte esta noche, y además quiero que al final de la entrevista nos recuerdes dónde va a estar la tienda nueva de Yoigo, que sé que va a estar un poquito más grande, va a tener mucho más, al tener fibra óptica, va a ser maravilloso. Pero quiero que nos digas cuál sería tu mensaje para alguien que plantea emprender hoy en día en el comercio electrónico. Ánimo. No, primero fórmate. Fórmate primero y después, una vez formado, ya crea tu página web, crea tu página de perfil de Facebook, créate todas tus páginas de perfiles en redes sociales y a partir de ahí vende tu producto. ¿Cómo se llama tu tienda? Por cierto, que nos hemos preguntado a todos menos cómo se llama la tienda. No, la tienda de Yoigo es la tienda de Yoigo de Leganés, de toda la vida. Ah, la tienda, la startupera, la startupera. Vale, dentro de poco será Deportes 10. Ay, Deportes 10, muy bonito, sí, sí. Mola mucho, me encanta el nombre. Me encanta el nombre. Bueno, mira, tenemos varias preguntas aquí, vamos a ver si la puede responder, Roberto. Dice, ¿cómo son emprendedores y no hablan del aumento de la cuota de autónomos? ¿Eso afecta gravemente a los emprendedores? ¿Es la raíz del por qué no se emprende? Sí, Carlos, te comprendemos. Eso me da calor a mí. Y a mí, 344 euros nos han subido este año a los autónomos. Sí, Carlos, si te comprendemos perfectamente, si somos emprendedores y los emprendedores tienen una bonificación durante 18 meses en la seguridad social cuando usted sea de alta por primera vez. Está claro que no vamos a tenerlo eternamente, pero esas son las regulaciones con las que tenemos que trabajar, porque si no, por regla de tres, nunca pudiéramos ser autónomos, ¿verdad, Roberto? Sí, Roberto, digamos porque, bueno, una pregunta crítica y siguiendo un poco el concurso, pero a pesar de la cuota tan alta para los emprendedores, digamos que es la cuota más alta de España, ¿es posible hacerlo? Sí, claro que es posible porque al principio te ayudan, pero la verdad es que no debería haber esa cuota. O sea, la cuota tendría que bajar bastante. Sí. Pero bastante, porque si ves en los países de alrededor, de la Unión Europea, hay países que ni se paga. O sea, o se paga una vez al año, creo que en Portugal son 50 euros, o sea, es muy poquito, o sea, en realidad. Y aquí se paga todos los meses. No, aquí pagamos todo desde el primer día. Aquí pagamos desde el primer día, Carlos, yo te apoyo, ¿eh? Que sepas que sé qué escribir, yo escribo. Pero que pagamos desde el primer día. Eso son las leyes. Eso son las leyes. No podemos hacer nada. No, hombre, no podemos hacer una marcha ni nada. Tenemos que vivir. Lo que tenemos es que trabajar día a día, superarnos, formarnos, como dice Roberto, tener nuestras ideas y seguir adelante. Es verdad, para eso también existe la ley de la segunda oportunidad si fracasas. Os recuerdo lo de la ley de la segunda oportunidad, que luego hablaremos de ese tema. Porque es muy importante que tengamos en cuenta que existe también la ley de la segunda oportunidad y que España a lo mejor ha reaccionado y se ha dado cuenta que ha hecho cosas mal. Pues bueno, pues Roberto que nos lo cuente. Yo la verdad es que me gusta mucho la entrevista con este chico joven, menor de 30 años, un chico que es autónomo, que tiene ya una tienda muy bien formada, una tienda de barrio durante dos años y que ahora va a tener una Startups. Y las claves que maneja Roberto, bueno, en principio, primera clave que le hemos captado, primer tip que es importantísimo para aquellos que quieran emprender, trato directo y personalizado con el cliente, aunque bueno, tu segunda experiencia como Startup ya entiendes que la relación es otra, es una relación digital y se maneja de otra manera. Sí, pero es indiferente, es un cambio, simplemente tienes que enfocarte de diferente manera. Pero también a través de las redes pues tienes que tratar de dar un trato personalizado. Sí, hay que conseguir siempre un quality manager muy bueno porque te puede pasar como Aero o como otras marcas, ¿vale? Pero sí, tienes que estar más atento a todas las críticas al fin y al cabo. Que es lo que decía el profesor Danvila. Bueno, sí, cambia la metodología, pero el fin sigue siendo el mismo al final de cuentas. Y segundo tips que quiero destacar de la entrevista con Roberto es investigar el mercado. Fíjate, en principio pues puso su tienda de barrio, sabía que podía funcionar, pero ahora sabe que su mercado objetivo son los chicos entre los 18, los 25. Claro, es un estudio. Este chico ha hecho un estudio de todo eso, fíjate. Claro, yo solo. Bueno, yo y Google, porque él te pregunta todo y te responde. Y tercer tip, la formación, que no tienes tampoco que dedicar grandes cantidades de dinero a formarte, sino que lo has hecho un poco todidácticamente. Exactamente, lo que cuentan esto es el tiempo. Si hubiera más tiempo, más formado estaba. Tú sabes que, mira, vamos a tener que llegar al final de esta entrevista, porque me están haciendo señas desde allí, desde la cabina, sintiéndolo muchísimo, chicos. Pero quiero, antes de irme, primero que nos digas rápidamente la tienda Yoigo de Leganés, dónde va a estar ubicada a partir de unos meses. ¿Dónde va a estar ahora? Ahora está en el pasaje de Plaza de España de Leganés, del centro de Leganés, ¿vale? Y nos digas dónde va a estar dentro de un mes, dos, tres. No, seguro. No, seguro. Vale, pues estará en Leganés, en la calle, bueno, en la Plaza Fuente Onda, al final, se llama la calle Santa Isabel, el número 10. Como Roberto 10. Exactamente. Qué coincidencia. Mira, y otra cosa, quiero que me digas, para cerrar esa entrevista, luego van a tener que, van a poder ver esta entrevista en vivo, que digan, perdón, 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 perdón. Van a poder ver el vídeo donde vamos a seguir hablando de este tema, y quiero que me digas qué canción te inspira y por qué. Porque mi amigo Andrés Fernández, sonidista, técnico de sonido y maravilloso, nos la va a poner. Vale, pues fue una canción que vi en una película, que es la de Lobo de Wall Street, ¿vale? Ajá. Guaya, ¿no? La película, sí. Sí. Es una película que me encantó, porque me inspiró mucho, porque es una persona que no tenía de fondo nada, y aprendió él solo, bueno, con ayuda, claro, está claro, de la universidad y demás, aprendió a vender y demás, gracias a, pues, a un maestro que tuvo, y después de eso, se hizo solo. Pues mira, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche en vivo, en Aristeo 3.0, desde el equipo de producción y desde la 91.4 de la FM, vamos a escuchar la canción de Roberto, y en breve volvemos. Gracias, Roberto Díez. A ti, hasta luego. A ti, hasta luego.